Comprende el caminario de amor que me alcanzó Y todo lo que soy es por la gracia del Señor Solo por gracia salvo soy Mi lugar Jesús tomó, por mí murió Soy completamente libre por la vida que le dio Decidado y perdonado Solo por gracia salvo soy Yo nunca me podré faltar de cuanto logré hacer ¿Cómo podría reclamar los triunfos que me dé? ¿Dónde estaría yo sin el amor que Dios me dio? Tan solo vengo a proclamar Por gracia salvo soy Solo por gracia salvo soy Mi lugar Jesús tomó, por mí murió Soy completamente libre por la vida que le dio He sido amado y perdonado He sido amado y perdonado Solo por gracia salvo soy Ya soy completamente libre por la vida que le dio He sido amado y perdonado He sido amado y perdonado Solo por gracia salvo soy Solo por gracia salvo soy Soy salvo soy Soy salvo soy